De los 84 países cuantificados por la 1841 Foundation, Honduras se ubicó en la posición número 11 en el Índice de Infiernos Fiscales, ranking que evalúa altos regímenes fiscales con malos manejos gubernamentales. En este sentido, el oficial de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Alejandro Cafati, explica que representa esta posición para el país. Este tipo de ranking son algunos de los elementos que miran los inversionistas antes de poner sus capitales en el territorio nacional y luego por lo tanto puede generar incertidumbre. La incertidumbre se traduce en menos inversión y la inversión al final del día genera menos empleo. Es necesario poder mejorar no solo la imagen sino también elementos institucionales como los que menciona este ranking para poder ser más atractivas a la inversión y generar prosperidad en la población hondureña. De este total de países publicados por esta fundación, ellos la clasifican en tres. Infiernos Fiscales, del 1 al 13 del ranking. Los países en riesgo de convertirse en 1 ocupan del lugar 14 al 32. Y los países en situación de normalidad del lugar 33 al 82 del ranking. A criterio del expresidente del Colegio de Economistas, Martín Barahona, estas listas solo nos recuerdan dónde están las personas que tienen que tributar. En cuanto a estas denominaciones que son muy populares ahora de lo que son paraísos o infiernos fiscales, lo cierto es que países como Honduras tienen de ambas cosas. Por ejemplo, viven en un paraíso fiscal, entre comillas, aquellos que son exonerados por largo tiempo sin haber necesariamente demostrado que han aportado a la economía. Porque cuando se otorga una exoneración de impuestos directos o indirectos, impuestos sobre la renta, impuestos sobre ventas, impuestos de importaciones, es porque los gobiernos quieren estimular a sectores estratégicos para que estos aporten a la economía en términos de producción, empleo, divisas y de mejoría en las condiciones. Pero estas exoneraciones no pueden ser permanentes. Tienen que tener un tiempo en el cual estén vigentes mientras la empresa se consolida y ya después tendrá que desarrollar su capacidad de pagar impuestos y aportarle a la economía del país. La otra cuestión es que hay exoneraciones que son totalmente injustas, es decir, empresas que no aportan, que se deben o que tienen esas exoneraciones gracias a lo que es el tráfico de influencias y la manipulación política. Ahora bien, el infierno fiscal, ¿dónde está? Bueno, para las personas que tienen que tributar, sobre todo, por ejemplo, a través de impuestos indirectos como el impuesto sobre ventas, que a su vez los gobiernos no lo usan bien y de ahí es otra parte de los denominados infiernos fiscales, cuando los gobiernos mantienen estructuras tributarias regresivas, es decir, que le cobran más impuestos a los que menos tienen. En el caso de Honduras, el gobierno actual impulsó la iniciativa denominada de ley de justicia tributaria. Ese propósito está bien porque cumple la constitución de la república y lo que son las mejores prácticas internacionales, pero se equivocó en el camino, en el método. Debió haber hecho un pacto fiscal, sobre todo considerando que tiene un poder legislativo en el cual no tiene mayoría y en el cual obviamente la calidad de los diputados que tenemos en general no es satisfactoria. Si bien estar en esta lista puede ahuyentar las inversiones, el vicepresidente de la Cámara Nacional de Turismos de Honduras, Andrés Etler, se refiere al tema de la inversión en el país. Lo que tenemos que trabajar muchísimo es, sobre todo en la inversión del gobierno de la república y en la ejecución del presupuesto del gobierno de la república, que lo vemos hasta la fecha con una ejecución súper baja, sobre todo en la parte de infraestructura, que es donde nosotros queremos apuntar mucho, eso es habilitación de los pasos y caminos, carretera, saneamiento. Los resultados de este informe son en función a datos obtenidos de fuentes públicas, específicamente del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Además, el término de infierno fiscal se usa generalmente para referirse a un país o lugar con tasas impositivas muy altas. También significa una burocracia fiscal opresiva u onerosa. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Efraín Guerrero, les informó Janet Lagos.